¿Quién eres tú? Aunque duele, dime por qué No te brilla ni por qué Las mentiras vuelvo a un buen día Mientras tú Me acabas conmigo Me estás claro que Ahora está cambiando Te pongo hasta mi ¿Qué no hay para el día? ¿Qué es lo que te puse así? Ni siquiera nunca citaba ¿Qué no hay nada? Te ríe a este espacio en un mar ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!